¿Ya conoces el premio Claret Vida? ¡Clarar la infelon! ¡Todo que ya crecemos! ¡Premio Claret Vida! ¡Sí, el PRI CLARET DE LA VIDA! ¡Es por vos el premio Claret Vida! Es con la iniciativa de la defensa y la cura de la vida. Este concurso va a premiar iniciativas claretianas en defensa y cuidado de la vida. Una iniciativa claretiana para la defensa y la cura de la vida. Este concurso va a premiar iniciativas claretianas en defensa y cuidado de la vida. Podemos concorrer a todas las comunidades, escolas, paróquias, proyectos sociales de la familia claretiana. ¡Clarar la comunidad, escuelas, paréntesis y proyectos sociales de la familia claretiana! ¿Cuáles son los que son consejones por este proyecto, por esta iniciativa? La comunidad religiosa, las escuelas, las paréntesis y todos los proyectos de la familia claretiana. Están invitadas a participar todas las comunidades, las escuelas, las parroquias y todos los proyectos sociales de la familia claretiana. Las premios Claret Vida possono concorrere con todas las comunidades, las escuelas, las parroquias y proyectos sociales de la familia claretiana. Yohka, un buen premio para todas las primeras claretinas. ¡Cinco mil! ¡Cinco mil! ¡Mil! 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 Para más de información, se uswina, consulte www.apostoladocmf.org Para más de más información puedes acercarlo a www.apostoladocmf.org ¡Fantástico! ¡Eso! ¡Joya! ¡Muy bien! ¡Que meravilla! ¡Beliza! ¡Yes! ¡Live! ¡Let's do it! ¡Muito bom!